Tengo en línea al senador provincial Joaquín de la Torre. Joaquín, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Jacobo, gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ayer lo escuché dando una pequeña clase de instrucción cívica explicando por qué es correcto que haya PASO y por qué es correcto que los cargos se definan en las PASO y no en un acuerdo de cúpulas. Cosa que la verdad me alegró porque veo de modo inquietante que hay una gran actitud en muchos medios, en particular en Capital Federal, de cargar las tornas todo el día sobre la oposición. A veces hasta ignorando que este desastre lo están haciendo efectivamente quienes tienen el gobierno. Pero la pregunta central es ¿por qué sí a las PASO? Lo primero, lo acabas de decir, te agradezco que me hayas escuchado, porque es la gente la que decide quién va a ser el representante de Juntos y de la oposición. Entonces, claramente tenemos que aceptar la voluntad popular y entender que los candidatos de la oposición van a salir muy fortalecidos si los que los eligen son los que quieren votarlos después en la general. El tema central de todo esto es que la competencia mejora la calidad de los representantes, no la empeora. Nosotros en esta democracia moderna hemos tenido, a lo largo de estos casi 40 años, muchas rupturas tanto en el radicalismo como en el peronismo. Y esas rupturas han venido no por la competencia, sino por la no competencia. Cuando se fueron del radicalismo, Carrió, López, Murphy, Stolbizer, se fueron porque no los dejaban competir internamente. Cuando Massa se fue el peronismo o cuando Chacho Álvarez se fue el peronismo fue porque no había competencia interna, no porque había. La competencia agranda los espacios y termina dejando en manos de los votantes, que no hay nada más honesto en la democracia, que sean quienes elijan quienes van a ser sus representantes o sus candidatos. Sí, me parece importantísimo. Creo que alrededor de eso va a girar la conversación que tanto vienen promocionando desde Capital Federal en esa reunión entre Macri y Rodríguez Larreta, en el sentido de que Rodríguez Larreta pretende, como llaman ellos, ordenar de arriba hacia abajo, y creo que la postura de Macri hoy es ¿hay paso para todo y para todos? Es que me parece, a ver, primero, más allá de que sigue siendo el líder del PRO, si él toma la decisión de no participar, si él tomara esa decisión, lo lógico es que su sucesor de él sea producto de una interna y no producto de un dedo o de un acuerdo a espaldas de la gente. El año pasado, cuando el kirchnerismo quiso sacar las PASO, toda la voluntad, la decisión, la declaración de juntos y de un montón de constitucionalistas y generadores de opinión fue a favor de las PASO, que el kirchnerismo no puede alterar las reglas del juego, que el kirchnerismo quiere arreglar los candidatos en la oscuridad, todo un montón de cuestiones, que ahora que el kirchnerismo no lo pudo hacer pareciera que hay opinadores que quieren que eso suceda y que quieren que eso suceda porque le tienen miedo al voto de la gente. ¿Quién no quiere ir a PASO? El que le tiene miedo al voto de la gente. El que está dispuesto a someterse al voto de la gente es el que quiere ir a PASO. Sí, pero además, esto lo conversamos en una oportunidad anterior. Yo estoy, respetuosamente, digo, estoy cansado de que los porteños quieran gobernar la provincia de Buenos Aires. Es agotador, francamente. Pero además es fracasado, fracasado. No les importa a la gente. Porque cuando vos insistís con un modelo o con un remedio que ya fracasó, en el fondo es porque ese remedio te queda cómodo a vos y te importa tres pepinos que cure a la gente. Si no, no insistirías con algo que ya no anda. Sí, sí, sí. Entonces esto es central. Lo que me importa es ver cómo yo me quedo con el poder. Y como yo me quedo con los cargos. No, no cómo le soluciona la vida a la gente. Y pues, a ver, podemos insistir, sí, pero no quiere decir que eso esté bien. Sí, efectivamente, efectivamente. Además, de hecho, digo, bueno, está tu caso, está el caso de Iguacel. Yo el otro día conversaba con alguien que es del PRO de Acá de Mar del Plata. Me decía, no, 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 porque el tema, porque el que mejor mide es Santilli. Digo, pero ¿en qué encuesta? Digo, porque muéstremela la encuesta. Pero, a ver, mira, cuando María Eugenia fue como candidato a la provincia de Buenos Aires, en junio, cuando se cerraron las listas, medía 58, perdón, la conocía el 58% de la población. Durante la campaña se hizo conocida y la gente terminó adhiriendo a ella. Cuando la RETA compitió con Michetti en la ciudad, cuando empezó la campaña, Michetti medía 15 puntos más que la RETA. Y después ganó la RETA. Lo que pasa en marzo, cuando la gente no nos está mirando, porque también esto es parte de la soberbia de los políticos, creer que la gente los está mirando. Gracias a Dios, por la salud mental de la gente, la gente solamente mira a los políticos cuando faltan 60 días para una elección. Porque si no estaría con todas las enfermedades mentales que puede tener un ser humano por escucharnos a nosotros demasiado. Me parece que hay un tema que es central, que es la soberbia de los políticos de creer que la gente los está escuchando. Por suerte los va escuchando de a poco, y la gente en general los escucha cuando faltan 60 días para las elecciones. Entonces, creer que una encuesta, un análisis, etcétera, etcétera, en marzo de un año de elecciones va a tener que ver con la realidad, o eso va a ser suficiente para imponer a un candidato, me parece que eso es hacerle trampa a la gente. En marzo del 2019, Mario Eugenia tenía 60 de positiva y 28 de negativa. Y después perdió por 15 puntos la elección. Entonces, falta mucho tiempo todavía, falta que la gente nos mire, que empiece a interiorizarse cuáles son nuestras propuestas, y después de eso tiene que elegir con su voto en agosto, y después de eso va a elegir con su voto en octubre, va a decidir quiénes son los intendentes, los concejales, los diputados provinciales, los diputados nacionales, el gobernador, y después, si hay balotaje en noviembre, decidirá quién es el presidente. Y este es el sistema que, gracias a Dios, tenemos, que tiene que ver con 40 años de democracia, que un día como hoy tenemos que valorarlo más que nunca. Entonces, no le saquemos la oportunidad a la gente de que tome la decisión de quién quiere que sea su representante. Dejémosla en manos de la gente, no le tengamos miedo. Absolutamente de acuerdo. Quería cerrar con esto. ¿Por qué se habla tan poco de Sergio Garni, uno de los más grandes fracasos a la hora de darle seguridad a los bonaerenses en la historia reciente? Yo creo que el drama nacional se lleva puesto lo provincial. Bueno, y voy a decir una cosa que no quiero que sea entendida como una defensa, pero a Bernie le toca ser ministro de seguridad con un gobierno que soltó 3.500 presos. Sí, claro. O sea, cuando la ideología del gobierno es zafaroniana, que cree que los que cometen delitos tienen que estar afuera y no tienen que estar adentro, y es muy difícil ser ministro de seguridad. Por supuesto que él tendría que haber renunciado si no adhiere a esta teoría, pero querer atajar las pelotitas de unas bolitas con una red de fútbol es muy complicado. Entonces, hoy lo que le pasa a la seguridad en la provincia de Buenos Aires tiene mucho más que ver con una mirada ideológica de este gobierno que con lo que puede hacer un pequeño ministro de seguridad. Sí, sí. En todo caso, eso es así. Lo que ocurre es que yo he visto que en otras situaciones políticas ministros de seguridad han sido despellegados por mucho menos. Me asombra la suerte que tiene. No, es que yo creo que cuando hacemos los análisis sobre el tema de seguridad, muchas veces en realidad nos está faltando información. Entonces nos quedamos con el final, que es correcto, yo comparto, con el final de la situación y no hacemos un análisis con profundidad de cuáles son las causalidades, no las casualidades, sino las causalidades de que vivamos como vivimos. A los políticos les encanta creer en la buena y en la mala suerte, porque eso los corre de mirar estadísticas y los corre de hacer autocríticas respecto a decisiones que han tomado en el pasado. Y las decisiones que han tomado en el pasado son los generadores de estas consecuencias que nos toca vivir. Si vos crees en serio que los derechos humanos de los delincuentes son mucho más importantes que el derecho a la vida de las personas que caminan y que salen a trabajar todos los días, del derecho a la vida de las personas que salen a estudiar todos los días, de los que salen a pasear todos los días, bueno, las consecuencias son parecidas a las que tenemos ahora. Sin duda. Si nosotros entendemos que eso es distinto, que en realidad todos los derechos humanos son importantes de todas las personas y después hay que ponerlos en escalera en función de aquellos que quieren generar comunidad y aquellos que no quieren generar comunidad, bueno, entonces por ahí la solución es distinta, o las consecuencias son distintas. Sí, bueno, un gran tema para seguir conversando. Gracias, buena jornada, muy amable por tu tiempo. Gracias a vos, tal vez. Tal vez. Bueno, Joaquín de la Torre, dirigente político, está en la grilla de los que dicen, levanta la mano, y dice, yo quiero ser gobernador de la provincia, poniendo, me parece una posición absolutamente necesaria. Gracias. Gracias.